Hola a todos, hoy es el 12 de agosto. Soy el Dr. Adam London, director del Departamento de Salud del Condado de Kent, aquí para la actualización de COVID-19 de esta semana. Aquí en el Condado de Kent actualmente estamos reportando 6,919 casos diagnosticados. Estamos viendo un promedio de alrededor de 36 nuevos casos reportados cada día durante la semana pasada, por lo que ese número ha bajado un poco. La semana pasada estaba diciendo unos 50 nuevos casos por día. Esta es una buena señal. También estamos viendo nuestra tasa de positividad. Ese porcentaje de nuestras pruebas que vuelven positivas para COVID-19 continúan marcando hacia abajo. Actualmente estamos en 2.2% en la última semana en nuestra tasa de positividad. Sin embargo, sigue siendo una preocupación lo que está sucediendo en el otro lado del estado, donde en el área metropolitana de Detroit están viendo tasas de positividad entre aproximadamente 4,5% hasta más de 7%, que es muy preocupante debido al potencial que debe influir en el resto de la situación del estado con COVID-19. Estamos reportando 5,598 recuperaciones y 153 muertes. Hemos tenido una muerte adicional en la última semana y así nuestra tasa de muertes ha seguido disminuyendo. Es otra señal muy positiva donde estamos actualmente. Nuestra mortalidad total de casos está en 2.2% aquí en el condado de Kent. Ese es el porcentaje de nuestros casos diagnosticados que han fallecido. Ese número tan alto como está y tan trágico como el número de muertes es de 153. Es mucho más bajo como una tasa que lo que otros lugares han visto. Actualmente la tasa de mortalidad de casos en todo el estado es del 7%. Por lo tanto, seguimos haciéndolo muy bien aquí en términos de mantener el porcentaje de muertes muy bajo. Estamos recibiendo muchas preguntas en este momento sobre cuáles son los grandes obstáculos que veo en el futuro al entrar en esta siguiente fase de esta pandemia COVID-19. Y hay dos casos que estoy viendo en este momento que son preocupantes para nosotros mientras estamos planeando lo que sucede a continuación. El primero es el cambio de tiempo y a medida que el clima se enfría, sabemos que a medida que el clima cambia, el comportamiento de las personas cambia. También sabemos que muchos virus tienen un efecto estacional para ellos, donde son más eficaces en la transmisión durante ciertas épocas del año. Y con COVID-19, porque solo hemos visto durante un par de temporadas, no sabemos exactamente cómo está esta pandemia va a verse temporada a lo largo de la temporada. Así que estamos un poco preocupados por eso. Sin duda, a medida que el clima se enfría, la gente tiende a pasar más tiempo adentro, que es preocupante. También las condiciones menos húmedas tienden a ser un poco más favorables a los virus respiratorios. Pero en realidad simplemente no lo sabemos, porque esta cosa llegó por primera vez aquí en el oeste de Michigan, probablemente en febrero, sin duda en marzo, pero realmente no era frecuente en la comunidad hasta mucho más tarde que eso. Por lo tanto, simplemente no tenemos mucha historia con este virus en nuestra temporada comunitaria a lo largo. La otra cosa que es preocupante, que estamos viendo con mucho cuidado como un obstáculo en el futuro, es la reapertura de las escuelas. Ahora la escuela es increíblemente importante para el bienestar de nuestros hijos y para nuestras comunidades. Y muchos grupos y individuos diferentes que están teniendo una voz en cómo esto sucede de una manera de bajo riesgo en el futuro. Sin duda, los estudiantes y las familias, profesoras, administradores y la comunidad y la salud pública y muchos otros tienen una opinión que necesita ser escuchado. Y cómo lo hacemos de una manera de bajo riesgo. La que equilibra todos los pros y contras que tenemos que pensar cuando estamos pensando en el bienestar, no solo de nuestros estudiantes y nuestros hijos, sino de nuestra comunidad en general. Las máscaras son una de las cosas que comúnmente se habla y tenemos muchas preguntas en este momento acerca de las máscaras. Por lo tanto, usted sabe en este momento los requisitos que el Estado ha compartido. Espera que todos los estudiantes desde el sexto grado lleven una máscara mientras están en la escuela, a menos que tengan una razón médica, por lo que no pueden hacer eso. Ahora, aquí en el Departamento de Salud del Condado de Kent, apoyamos eso. Sin embargo, también recomendamos el uso de máscaras para todos los estudiantes de kinder y arriba, tanto como sea posible y tanto como pueden sostener eso. Todas estas cosas son muy importantes para reducir el riesgo general de transmisión, tanto en la aula como en la comunidad y como nuestros estudiantes, nuestros hijos y nuestra facultad en las escuelas regresan a sus familias y regresan al resto de la comunidad, es muy importante que los protegemos a ellos y a toda esa comunidad en general. Por lo tanto, recomendamos que todos usen una máscara en la escuela tanto como sea posible. También estamos recomendando, sabemos que hay exenciones para aquellos que son médicamente delicados, que no pueden sostener el uso de una máscara, como un profesional de la salud pública, recomiendo que si usted tiene un niño que no puede usar una máscara debido a una razón médica o se preocupa eso, les animo a que piensen muy cuidadosamente en elegir la opción virtual. Ahora, esta es una decisión que usted como familia debe tomar, pero hemos visto lo destructivo que puede ser este virus para las personas que tienen condiciones de salud subyacentes y las personas que conocemos son muy más vulnerables y así si usted tiene un miembro de la familia, ya sea en casa o en el propio estudiante, que realmente está luchando con las condiciones de salud subyacentes, quiero que tú y tu familia piensen cuidadosamente de esa opción virtual. Hacer lo que pueda para proteger a su hijo y la familia en casa. Estas son decisiones difíciles a tomar y sabemos que cada familia tiene sus propias prioridades y tiene sus propias situaciones que necesitan sobreestar con mucho cuidado, así que de nuevo estamos recomendando el uso de máscara para cualquier persona en el edificio de la escuela y estamos recomendando que si usted tiene un estudiante o una persona en el hogar que es médicamente delicada, que tienen condiciones de salud subyacentes, que no puede usar una máscara, que elegir esa opción virtual puede ser lo que debe pensar. Voy a terminar en una nota positiva. Estamos escuchando que los Estados Unidos ha ordenado 100 millones de dosis de la vacuna de Moderna. La vacuna se encuentra actualmente en la fase 3 de sus ensayos. Lo están haciendo de una expectativa optimista de que esa vacuna va a tener éxito y quiero que sepan que todos nosotros en salud pública y en la atención médica estamos pensando y estamos planeando cómo vamos a hacer que la vacuna esté disponible de la manera más accesible posible para la mayor parte de la población posible una vez que esa vacuna está a disposición de todos nosotros de forma segura. Así que estamos pensando en esa estrategia final que conocen aquí como traemos terapia y vacuna efectivas a la comunidad. Así que estamos deseando que se mantengan positivos. Hay una luz al final del túnel con esto. Estamos escuchando grandes noticias sobre la vacuna de Moderna y otras vacunas que están en ensayos. Esperamos que vamos a tener algo antes de mucho más tiempo. Por lo tanto, hay razones para ser optimista. Así que mantense positivo, mantense heroico y mantense saludable y volveré a hablar con ustedes muy pronto. Gracias.